¿Cuál es el rol del golpe de estado de 2009 que derrocó al presidente democráticamente electo, Manuel Zelaya, en lo que ha estado ocurriendo desde ese momento en Honduras? Pues yo creo que el papel que ha tenido es la razón de la muerte de cientos de activistas y defensores y defensoras de la vida, porque ese es el origen de toda la problemática que ahora enfrentan las comunidades indígenas, ya que después del golpe de estado se dieron cientos de concesiones para la explotación hidroeléctrica, minera, se establecieron las ciudades modelo, también los proyectos de venta de oxígeno y una diversidad de proyectos de despojo de la población. Y entonces realmente el golpe de estado lo estamos viviendo ahora, con el establecimiento de toda una serie de proyectos que fortalecen un modelo económico que significa el saqueo de los bienes comunes de la naturaleza. Entonces tiene un papel importante y un significado que viene a concretarse en las situaciones que ahora estamos experimentando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!